Al señor Alejandro Urueda y a su equipo técnico del programa T.M. Jenga por estar aquí hoy con nosotros, por hacer esta visita y darles las gracias también por habernos invitado por segunda vez a su programa. Dar las gracias también a la gente de la asociación por ayudar a este acto. Y agradecernos por cooperar con nosotros. Esperamos que sea una visita a NABU para el equipo de T.M. Jenga. Y nosotros intentaremos hacer lo más chata a su visita. Bueno, aquí ahora tendremos las palabras del director, Máster Óscar Cascante. Me alegro mucho que estén bien. Yo estoy muy contento por estar con ustedes el día de hoy. Hoy es un día muy especial. Tenemos gente especialísima en este colegio. Hoy son invitados de honor, no de colegio, sino de paquera. Paquera les recibe con los brazos abiertos. Estamos esperándoles cuando ustedes gusten. Nosotros les vamos a recibir. El domingo estaremos en el programa T.M. Jenga. Espero que el comportamiento sea el que han tenido el día de hoy. Darles la bienvenida a esta gente tan prestigiosa. Decirles que hoy trataremos de que la estadía de ellos sea muy agradable para que nos visiten todos los años y ojalá todos los meses. Que tengan muy buenos días. Y les dejo en compañía de nuestro alumno... Bueno, gracias. Seguidamente, tenemos las palabras que tenemos con mucho respeto del señor Jorge Materrita, de la Asociación de Desarrollo Integral de Maquera. Bueno, en nombre de la Asociación de Desarrollo, desde que nos solicitaron la colaboración con mucho gusto, sobre todo para recibir a unos excompañeros del canal. Y decirles a ustedes que la Asociación de Desarrollo espera que no solo hoy en el recibimiento que tienen para los compañeros de T.M. Jenga, sino que el próximo domingo que vayan allá, pues lleven y transmitan la alegría de la juventud que tiene Paquera para que todo el pueblo de Costa Rica a través de la televisión sepan que aquí en Paquera hay un pueblo educado como ustedes y hay un pueblo que tiene turismo y muchas cosas más que ofrecer. Gracias. Muchas gracias. La gente lindísima. Gracias. A la gente de Desarrollo. Gracias también al director que estuvo ahí con nosotros, hasta sándwichitos nos dieron y las muchachas que desde temprano están bailando, quemándose los dedos ahí en el ferro. el programa de nosotros es llegar a las comunidades, mostrar a los jóvenes mostrar que los jóvenes pueden hacer cosas mostrar que los jóvenes de cualquier lugar del país porque generalmente nosotros vemos que la gente habla de los colegios de la meseta central pero nosotros creemos en los colegios de la red rural como son ustedes espero que la pasen muy bien, el domingo van a ir alrededor de 100 muchachos allá va a ser una experiencia bonita ojalá que la puedan utilizar para su futuro y ojalá que los motive también felicitar a los muchachos que van para el bachillerato que ahorita se van los de quito, un aplauso los de quito que ya se nos va también quiero agradecerle a los hermanos castillos gracias Mica espero que no venga muy gruñones bueno, también tenemos a nosotros un hermano de la hermana república de Nicaragua, el señor Jarquin que es nuestro chofer hermano nosotros como contrariseche que somos y también lo que anda Jorge Flores es una institución en Canal 7 una persona que tiene más de 35 años de colaborar con el canal por ahí anda Jorge no sé dónde está pero démosle un fuerte aplauso a Jorjito Flores que está también con nosotros gracias la paquera que veo que son como guisteros bailarines ya llegó el negro de la vez pasada todavía me falta el muchacho que nos atendió la vez pasada ¿cómo se llamaba? Julio el gatillo el gatillo una teja ese chiquito una teja ahora voy a ver si puedo pasar a la casa a ver si lo podemos saludar un chiquillo impresionantemente buena persona un corazón enorme gracias muchachos de paquera ahora vamos a afirmar las bondades de este hermoso colegio vamos a ir aquí a Rio Grande también a repartir un poco de plata nos vamos a quedar concluimos este acto y esperamos que les haya sido grata la pequeña demostración cultural un aplauso para los muchachos bailarines del actor de la voz ¡Mita, Mita! ¡Me echaron a la papaya! ¡Papá, claro! ¡Papá, el micrófono! bueno, a eso se lo entregamos con mucho cariño para usted ¿en nombre de quién? del colegio técnico de la mamá de paquera ¿que lo recibimos con qué? con mucho cariño muchísimas gracias un aplauso muchachos ¡Gracias!